¿Qué es el código de falla P0420 y cuáles son sus causas? El código de falla P0420 es un código genérico de diagnóstico de problemas que se encuentra en los motores de gasolina y se refiere a un problema con el sistema de control de emisiones. Este código indica un problema con el catalizador del vehículo o con el sensor de oxígeno. Cuando se enciende el código de error P0420, significa que el sistema de control de emisiones del vehículo no está funcionando de la manera que debería. Esto generalmente se debe a que el catalizador del vehículo no está funcionando correctamente, lo que resulta en un aumento de las emisiones de escape. El sensor de oxígeno también puede ser la causa del código de error, ya que si está defectuoso podría estar enviando datos erróneos al sistema de control de emisiones. Para solucionar el código de falla P0420, se pueden realizar varios pasos de diagnóstico, como revisar el catalizador en busca de daños físicos, verificar el funcionamiento del sensor de oxígeno y revisar si hay fugas en el sistema de escape. Si el problema no se soluciona después de realizar estas verificaciones, es posible que se necesite una actualización del software del sistema de control de emisiones o la sustitución de alguna de las partes mencionadas. Además de lo mencionado anteriormente, hay varios factores que pueden desencadenar el código de falla P0420 en un vehículo. Algunos de estos factores incluyen 1. Problemas en el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es responsable de medir la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Si este sensor está defectuoso, puede enviar lecturas incorrectas al sistema de control de emisiones y desencadenar el código de falla P0420. 2. Problemas en el catalizador. El catalizador es una parte crucial del sistema de escape que convierte los gases nocivos en emisiones menos dañinas. Si el catalizador está obstruido o dañado, puede causar un mal funcionamiento del sistema de control de emisiones y activar el código de error P0420. 3. Fugas en el sistema de escape. Las fugas en el sistema de escape pueden provocar que el sistema de control de emisiones no funcione correctamente, lo que a su vez activa el código de falla P0420. Es importante tener en cuenta que el código de falla P0420 puede ser un problema complicado de diagnosticar, ya que puede tener varias causas subyacentes. Por esta razón, es recomendable llevar el vehículo a un taller mecánico con personal calificado y equipamiento adecuado para que realicen un diagnóstico completo y determinen la causa exacta del código de error. Una vez identificada la causa, podrán realizar las reparaciones necesarias para solucionar el problema. En resumen, el código de falla P0420 puede ser desencadenado por problemas en el sensor de oxígeno, el catalizador o fugas en el sistema de escape. Es crucial abordar este problema de manera oportuna para mantener el vehículo en óptimas condiciones y para cumplir con las regulaciones de emisiones.